El Almería no está en venta y si se produjese alguna novedad sería el propio presidente quien lo anunciaría. La idea es acabar con los rumores. Mientras que yo no se haga una rueda de prensa y diga, este señor es el dueño, lo demás no vale nada. Y eso ni se ha dado y no sé si se va a dar. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer muy escrupulosos en eso, porque estamos viendo en los últimos 10 años la cantidad de equipos que se ha comprado en España y dónde han terminado. El nuevo entrenador, Fran Fernández, defiende el trabajo de cantera y el gesto del presidente de confiarle la responsabilidad de dirigir a los futbolistas durante la próxima temporada. Esta es mi séptima temporada, empezamos en el cadete y la verdad que hemos llegado hasta aquí y por supuesto con la máxima ilusión posible. El proyecto que tenemos en mente, por supuesto, es ser lo más ambiciosos posible dentro de nuestras posibilidades. Y en ello estamos trabajando yo. Miguel Ángel Corona contará con jugadores del filial y anuncia que la pretemporada comenzará el 10 de julio. Su objetivo se centra en varios jugadores del centro del campo y en un hombre gol. Vamos a buscar jugadores que crezcan de nuestra mano, que tengan ese hambre y esa ilusión. Y no tanto a lo mejor estar pendiente de cuándo y cómo se llaman, sino de estar convencidos y seguros de que nos van a ayudar. Además, como acaba de decir un empresario con mucha experiencia, las negociaciones se llevan con sigilo. Las contundentes palabras del presidente sobre el futuro ha tranquilizado al centenar de empleados y sobre todo a jugadores que están en la agenda de Corona y que no han dado su conformidad por la incertidumbre de un futuro e inmediato comprador que ha rechazado Alfonso García. ¡Gracias!